Déjame yo hacerle su visita a esta parejita de tórtolas pinta que tengo porque no solo hacerle la visita, a mi también me gusta aunque sea que ella me vea hablarle aunque sea un segundo como son jóvenes, ustedes saben que las aves cuando son jóvenes que todavía no han puesto, es un poco difícil de definir cuál es macho y cuál es la hembra, pues yo vine aquí hoy a visitarlas y de curiosidad, déjame ver que están activo y pueden presenciar podemos ver que tenemos ya primera postura de tórtolas pinta, son bien mansas, miren la hembra salió del nido, el macho de una vez coge para allá, el macho coge para allá de una vez porque son bien criadores, no les gusta ver los huevos solos, este es el macho, ahora veo que ya están poniendo, decidí poner esta parejita aparte, no le voy a decir que son bien mansas, no, porque todavía ellas no me conocen al cien por ciento, porque no me conocen al cien por ciento, porque se criaron en el voladero allí, y las aves cuando tienen un espacio para volar, dice bueno déjame volar, déjame moverme, déjame hacer esto, lo puede hacer, pero aquí me van a conocer mejor, ya que van a tener un contacto más directo conmigo me entienden, y ya podemos ver lo que es la primera postura de tórtolas pinta, o tórtolas turcas, o tórtolas rizueñas, o tórtolas de collar, estas son aves que tienen un nombre bien abundante o sea, depende el lugar, el país, tiene un nombre diferente, pero corresponde a la misma especie de ave, por su característica, su tamaño, su formalidad, y sus condiciones físicas aunque ustedes puedan ver, dice que esto, que lo otro, las habaneras, tienen la misma característica que esta, lo único que en su especialidad son habaneras, que no se crían, dice que en cautiverio, pero usted la puede domesticar, claro que sí, pues yo tengo una habanera ahí, ustedes saben que por ahí anda una habanera y nada mi gente, ya me voy a mover, porque ella va a poner su otro huevo, quiero que estén pendientes, un saludito para los Luis Céspedes, José Checo, también para los Gallos del Sur, Willy Soto, saludos para Manuel Morris, saludito también para Gerson en Puerto Plata, mi gente quiero recordarle, para los seguidores míos que están activos, veo que tengo muchos seguidores en Puerto Plata, ya lo he visto luego de subir el video de Luis Céspedes visitando su criadero, he visto que tengo muchos seguidores allá pueden visitarnos mi gente, siempre que voy allá, visito siempre el club nocturno, se puede decir así, que está en la calle Estancia, 13B, frente a Paul y Gas, ahí nos vemos mi gente, nos podemos juntar ahí, si usted va allá pasa un ambiente chévere, come, bebe, disfruta, me dice don Alfredo, estoy aquí, en el negocio que usted siempre le da promoción es un lugar muy acogedor, he ido allá, he visitado y me gustó, me gustó y por eso me gustaría que mis seguidores también lo visiten así que no olviden suscribirse, darle me gusta, compartir el video, activar las notificaciones y dejar sus comentarios ya te saben, allá nos vemos